La Navidad, la familia que está, celebrando la estrella, el amado está toda. Estrella azul, que tierra se la luna, no luce la noche, estrella azul, que tierra se la luna. Y en tu luz, en el portal, su el sol de amor, aún por su alzada, tu luz de Dios, estrella azul, que tierra se la luna. ¡Oh, resplandor, oh caridad, que irradia de la cuna! ¡Oh, resplandor, oh caridad, que irradia de la cuna! ¡Oh, resplandor, oh caridad, que irradia de la cuna! La Navidad, la familia que está, celebrando la estrella, el amado está toda. ¡Bendito Dios, mis amero de montar, que por sus regalos de la dulce Navidad! ¡Cascade, cascade, lindo cascade, con sus notas de alegría, anunciándose! ¡Escuchad, escuchad, escuchad desde el corazón, a los cascabeles que nos traen paz y amor! ¡Oh, resplandor, oh caridad, que irradia de la cuna! ¡Cascade, cascade, cascade, con sus notas de alegría, anunciándose! ¡Escuchad, escuchad desde el corazón, a los cascabeles que nos traen paz y amor! ¡Cascade, cascade, cascade, con sus notas de alegría, anunciándose! ¡Cascade, cascade, 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 con sus notas de alegría, anunciándose! ¡Es este tiempo de alegría, estaba realizando! ¡Todo el mundo está contento! ¡Qué alegría, qué alegría! Todo el mundo está contento ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué cantando está la dulzísima canción! Las montañas fue conar Como fiel contestación ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Gloria! 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 ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Gloria! 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 ¡Gloria!